Bienvenidos a la octava edición de tu noticiero curumeño. Mi nombre es Andrea Garrido. Piden la recuperación del Triángulo de los Mangos. Una curumeña de 107 años es ejemplo democrático para toda Venezuela. Cientos de curumeños protestaron a las puertas del Fuerte Tiona. Aprende cómo informar a tus vecinos con el apoyo de Comunicas. Bautizada por los vecinos como Triángulo de los Mangos, esta redoma sirve para crear la intersección entre la avenida principal y la avenida Isla de Margarita. A pesar de ser un espacio usado diariamente por los vecinos para el transporte público, la redoma presenta un abandono total, con las aceras destruidas y sin un lugar digno para que los usuarios puedan esperar el transporte. Se podría construir una parada como la del centro comercial, que además reportaría ingresos para la comunidad dura de alcaldía, colocando un espacio publicitario. En la reciente elección presidencial del 14 de abril, votaron 214 curumeños menos que el 7 de octubre. Pero una sola curumeña de 107 años de edad sirvió de ejemplo para todo el país. La centenaria señora se llama María Lourdes de Pietri y ejerció su derecho al voto en el colegio Las Cumbres. El lunes 15 de abril, cientos de vecinos se mantuvieron espontáneamente en las calles de la urbanización, protestando durante más de cinco horas en contra de los resultados electorales del 14 de abril. Los vecinos llegaron hasta las puertas del Fuerte Tiuna, en los linderos de la urbanización, para demostrar su descontento gritando consignas y tocando cacerolas. Durante la protesta, las puertas del Fuerte Tiuna se mantuvieron cerradas y se entonó el himno nacional. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavos, el nido egoísmo que otra vez triunfó. El nido egoísmo que otra vez triunfó. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud y honor! Los curumeños mantuvieron una alta participación en las redes sociales, tomaron fotos y grabaron videos. En las distintas manifestaciones generadas durante y después de las elecciones presidenciales del 14 de abril, se hizo evidente la fuerza que tienen los curumeños a la hora de comunicarse. Para informar a tus vecinos, cuentas con el apoyo de Comunicas, a través del usuario de Twitter, arroba elcurumeno, y el correo electrónico, elcurumeno, arroba comunicas.org. Para fortalecer y darle mayor credibilidad a la información, recuerda siempre agregar fotos, videos y datos exactos como hora, fecha y lugar de los acontecimientos. Agradecemos a la familia Valero por ofrecernos su hogar para la grabación de este noticiero. Si quieres que el próximo sea grabado en tu casa, contáctanos. Cumbres crece con la participación de todos. Nos vemos muy pronto y ahora, más que nunca, la libertad de expresión se ejerce. Queridos curumeños, soy el Profe Búho y quiero explicarles algo bien interesante. He visto por allí que hay curumeños muy ejemplares, pero he visto otros que nada que ver, porque cuando pasean a sus mascotas, lo cual me encanta porque a mí me gustaría que me pasearan también, aunque yo tengo alas y vuelo toda la noche y estoy allí, no hace falta que me lleve nadie. Entonces, yo lo que quiero es que todos los perros que salgan a pasear sepan que la urbanización es de ellos, pero también es de los niños y de la gente que camina. Entonces es muy importante recoger las caquitas, porque los perros no saben lo que están haciendo, pero los grandes sí y los dueños, comillas, también. Bien, entonces, amigos, hey, Andrea, pásame esa bolsita ahí. Gracias. Una bolsita así, sencillita. La llevan en el bolsillo, recogen las caquitas y nadie se ensucia y ningún niño se contamina, porque déjenme decirles que es contaminación sanitaria. Seamos curumeños ejemplares. Adiós. Adiós.